Con la presencia del primer secretario del partido de la provincia de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, el gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, además de representantes del partido, del gobierno y del pueblo, esta mañana del 1 de mayo del 2021, antes de comenzar la sesión matutina del Consejo de Defensa Provincial, se festejó, cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias, la fiesta del proletariado cubano. Este es otro 1 de mayo de victoria, un 1 de mayo que tiene una significación histórica tremenda, primero porque lo estamos celebrando en un contexto epidemiológico complejo, donde las cubanas y cubanos hemos aprendido a crecerlo, también hemos aprendido a que la revolución se defiende desde cualquier trinchera y en cualquier circunstancia. Estamos también celebrando un 1 de mayo a solo unas horas de haber desarrollado nuestro histórico octavo congreso del partido. Lo estamos desarrollando con un espíritu revolucionario increíble y sobre todo con la convicción de que esta revolución siempre va a ser defendida por sus trabajadores, por el pueblo y por todos los revolucionarios de Italia. Nosotros por estos días hemos venido desarrollando múltiples acciones y saludo también al 1 de mayo. Dígase trabajos voluntarios, trabajos productivos, relacionados muy fuertemente con la producción de alimentos. Y sobre todas las cosas hemos estado celebrando este 1 de mayo desde cada casa, porque hemos convertido nuestras viviendas en esas plazas y hemos puesto en los balcones nuestras banderas, nuestras propagandas revolucionarias. Y es un 1 de mayo diferente, pero con mucho patriotismo. El acto culminó con la consigna que nos ha guiado durante todo el proceso revolucionario. Patria o muerte. ¡Papria o muerte! ¡Gracias! ¡Gracias!